Renato, Aimee, Regina y Juan. Cuatro vidas, cuatro corazones ardientes, cuatro almas de fuego que habrán de chocar y alzarse sobre la tierra florida y convulsa de Veracruz. Ya han pasado muchos años y Juan siente que ha llegado la hora del regreso, la hora del reencuentro. Los destinos de los cuatro están próximos a coincidir y eso será pronto, muy pronto. Es que allá viví los momentos más felices de mi vida. De México guardo los momentos más bellos. Por el brillo de sus ojos me atrevería a pensar que son recuerdos de un gran amor. ¿O acaso me equivoco? ¡No, patrón! ¡No, patrón! ¡No, patrón! ¡No, patrón! ¡Arcadio! ¡Arcadio, basta! ¡Esa no es forma de tratar a los jornaleros! Te disculpe, patrón. Pero es la única manera que entienden estos animales. ¡No me vengas con excusas! De la hora en adelante o cambias tu trato o yo voy a cambiar el administrador de la finca. No creo que la señora Leonardo... ¡Yo voy a hablar con mi madre! ¡Tú te callas! Pero este trato no puede continuar. Haz lo que te ordeno. O anda buscando otro lugar para vivir. ¡No! 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 Muchas ínfulas de rey y pocas manías de santo. Ya veremos si la señora Leonardo consiente a este. O veremos. ¡Gracias!